Landel de Moura inventa el radio. Un día como hoy, el 9 de marzo de 1901, un sacerdote brasileño llamado Roberto Landel de Moura logró obtener la primera patente para un sistema de transmisión inalámbrica de voz. Fue un verdadero genio olvidado de la historia. Landel de Moura comenzó a realizar experimentos, usando señales de luz para enviar impulsos sonoros. Fue en 1901 cuando finalmente presentó su invento a la Oficina de Patentes de Brasil y tres años después, obtuvo la patente en Estados Unidos. A pesar de sus logros, la sociedad brasileña de la época no comprendió ni apoyó el trabajo revolucionario de Landel de Moura. Sin embargo, su legado como pionero en la transmisión inalámbrica de voz es innegable. ¿Conocías la historia de Roberto Landel de Moura?